Música Música Compañeros, compañeras Empezamos la asamblea de los trabajadores de los ciudadanos, ¿no es verdad? Música Una vez más, nuestro programa se vino hasta el hospital Castro Rendón digo una vez más porque habíamos hecho a lo largo de estos últimos meses un par de programas uno específicamente con trabajadores, recuerdo que fue más o menos, ¿no? Mati en finales del año pasado y después habíamos hecho otro cuando se cumplió un aniversario más de las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle Río Negro y Neuquén. En este caso nos invitaron los trabajadores de la Junta Interna a una recorrida inédita para nuestro humilde programa que era sectores claves del hospital que están en una permanente movilización debido a la falta por ejemplo de insumos debido a la cuestión edilicia debido al saqueo constante. Así que en este programa nos vamos a meter en la cuestión del laboratorio del hospital Castro Rendón, la cuestión de neonatología, lo que está pasando con los tratamientos oncológicos y después algunas que otras pastillas de los propios trabajadores que nos cuentan el nivel de precarización y privatización de los servicios del hospital más grande de la provincia más rica del país. En este estado, los trabajadores que sostienen arduamente con tesón y con la fuerza de su talento y su calidad humana uno de los hospitales que el gobierno neuquino, el partido político que hace más de 50 años de manera feudal gobierna esta provincia se empeña en seguir derribando. Los invitamos a este recorrido hoy en Cartago. Cartago Andrés Así que piensa que se ha dejado pero bueno, ahí ya llegamos y trabajando de forma de todos los compañeros que están tratando y trabajando sin saber que podemos tener una patóctica de gastric más allá de todos los lugares que nos hicimos el otro porque hasta ahora cuando el martes ya lo que está presente y siempre se ha decidido que está, digamos, siguiendo Infersores ¿Y este cuánto hace que está así? Y esto desde que yo empecé hace 6 años, no estaba tan... tenía un poco más de techo, pero... Sí, bueno, mi nombre es Patricia, yo trabajo acá en el laboratorio hace 6 años y nuestro mayor problema en realidad es la parte de ilicia. Tenemos el laboratorio ha crecido y lo que no nos acompaña son las instalaciones. Nosotros hace poco, hace un mes más o menos, se electrocutó una compañera porque mandamos a arreglar la centrífuga, un equipo que nosotros procesamos para separar muestras, para el trabajo de todos los días, y quedó pegada por un ratito, le dio una... no fue una electrocutación, sino una descarga, pero que a ella hoy todavía tiene... todavía no puede trabajar bien, tiene todavía sus manos dormidas, la pierna, tiene mucha contractura y, digamos, nuestro... ese es nuestro mayor problema. Después de ese, siguieron. Cada vez que llueve, a nosotros se nos llueve el laboratorio y llueve por todas las... por todos los plafones de luz, por ahí nos cae el agua. Supuestamente nos iban a cambiar una... No me imagino en la inundación lo que fue. Esto era baldes por todos lados, no... pasábamos por donde podíamos. Para esto también, bueno, después de eso, otra vez nos siguen dando por ahí corrientes las cosas, que eso llamó la atención, hicieron que vinieran a arreglar algunas cosas. Pero si nosotros tuvimos que denunciar, lo llamamos a... Llamó la atención porque los trabajadores y las trabajadoras lo denunciaron, digamos. Claro, porque los que lo usamos todos los días, en realidad. No es que la vicegobernadora se espantó y vino acá un día... No es porque nosotros salimos y dijimos que lo que nos había pasado, sino porque nosotros dijimos que no podíamos seguir trabajando así porque corríamos riesgo nosotros. Y si nosotros no estamos bien, no podemos brindar un mejor servicio a la comunidad. Entonces nosotros, bueno, denunciamos esto a trabajo, vinieron e hicieron toda una inspección. ¿Dónde salió qué? Aparte de lo de la luz. ¿Hay que clausurarlo? No a tal punto, pero sí hay que mejorarlo porque, digamos, todas las instalaciones de luz son malas. Más toda la parte vieja. Cada vez que llueven los plafones te cae agua. Nos cae agua. Pero ese es un problema del techo de arriba, donde está mal puesta una membrana. En la inundación, eso lo tendrían que haber sacado y lo tenían que cambiar. No se cambió. Y ahora llueve. Mediodía nada más. Y nosotros acá es como si hubiésemos estado afuera porque tenemos todo inundado. ¿Esto hace cuánto que está? Y más o menos desde que yo entré, esto ya estaba así. ¿Así? ¿Hace seis años que está así? Pasan las gestiones, cada vez hay más plata para salud, pero esto sigue así. Esto sigue así. Nosotros estuvimos durante cinco años trabajando con un autoclave en el patiecito que tenemos acá interno porque no había lugar para ponerlo dentro del laboratorio. Nosotros tuvimos que decidir, es decir, no lo usamos más para que nos pudieran comprar uno nuevo. Tuvimos que dejar de trabajar para que, digamos, se dieran cuenta que no podíamos trabajar. En los días de viento se nos apagaba, era gas, entonces corríamos el riesgo de que se reventara o que eso siguiera subiendo temperatura porque eso es con temperatura. Es como una olla a presión. Que eso reventara o los días de lluvia teníamos que salir afuera, ponerlo, digamos, en un laboratorio que debería de ser el de mayor complejidad de la provincia. Reiteremos a los amigos que nos están viendo, estamos hablando del hospital más importante de Neuquén. ¿Qué cumplió? 101 años. 101 años. Obviamente no hubo muchos festejos porque creo que ya ni la cara les da para festejar, pero el hecho de que en este lugar, al ser el de mayor complejidad, es el que más atravesado está, por ejemplo, no sé, por todos los exámenes y todas esas cosas. ¿Cómo trabajan así? Para los que no entendemos hacia dónde entra y hacia dónde va en estas condiciones. Y nosotros ahora lo que hicimos fue exigir que nos pusieran por lo menos disyuntores en las térmicas. ¿Por mínimamente un disyuntor? Por lo menos. Un disyuntor. Yo mucho de electricidad no entiendo, pero es lo que debería de haber en una casa común cuando un aparato se quema, que la térmica debería de saltar. A nosotros, después de esto de mi compañera, una centrífuga, que es donde nosotros separamos muestras, se quemó. Y como no hay disyuntor, la térmica nunca saltó. Esa centrífuga siguió funcionando. Con sangre adentro y nos cocinó las muestras. O sea, todas las muestras de un día de la internación, que son alrededor de 100 muestras, las perdimos. Y eso significa ir a sacarlo otra vez al paciente si el médico evalúa que es necesario. Pero muchas veces tenemos que volver a hacerlo. Entonces nosotros exigíamos eso. Por nosotros mismos y por el paciente también. Porque no es justo que porque esto no está bien, ellos tengan que pagar las consecuencias. Lo que pasa es que uno lo que se plantea es, no está bien, pero no es un hospital de campaña. No estamos en el medio de una trinchera donde hay una guerra, digamos, no estamos en el límite entre, no sé, Ucrania y Bosnia. O trayendo imágenes de esta masacre que han hecho los israelíes en Gaza. Es un hospital que está en una de las provincias más ricas del país. O sea, la mirada que nos queda, si vos me decías hace 6 años que estamos trabajando así, contame lo del tester, que no lo termino de entender. Bueno, también tenemos varios equipos que funcionan con agua. Tenemos que hacer como un baño María, casero, así. Nada más que esto va enchufado. Un día empezó la luz y iba, venía, iba, venía, saltaban las térmicas, no se sabía por qué. Hasta que vinieron a controlar el baño termostático y trajeron un tester y el tester se quemó. O sea, el baño ese era nuevo y nos lo entregaron en corto. O sea, si alguien iba y apoyaba ahí o metía una muestra, era peor que lo que le pasó a nuestra compañera. En este caso, supuestamente habría más presupuesto, que es lo que había dicho el Ministro. Sí, pero nosotros no lo vemos. Nosotros, por ejemplo, esta semana, en el sector de microbiología, no teníamos placas, que es en donde nosotros hacemos los cultivos. Fuimos un día sin poder trabajar, un día sin poder dar respuestas a pacientes que tienen diferentes infecciones y que nosotros hacemos los cultivos y después les hacemos antibiogramas para ver qué antibióticos se les puede dar. Y no pudimos hacerlo porque no teníamos cómo trabajar. Todo un día que perdimos y que, digamos, eso nosotros es como una semilla, lo tenemos que ir viendo todos los días. Y eso es un día más de atraso. Y no es que se recupera completamente al otro día. Al otro día capaz que laburás a mitad de capacidad. Lo que significa que eso, que al otro día que lleguen, que estás doblemente con mucho más trabajo porque tenés los del día anterior y los que siguen entrando, porque muestras nosotros seguimos recibiendo. Entonces, siempre vamos viendo cómo hacerlo, cómo, digamos, para dar una respuesta, porque son muestras que se sacan en quirófano, que muestras de cultivos de sangre, que, digamos, no son muestras que si se pierde podemos volver a sacarlas. Significa todo un... Digamos, es mucha la pérdida si nosotros no seguimos una muestra en microbiología. A veces da la sensación de que como uno tiene la necedad de pensar que uno más uno es dos es en todo. Y, claro, en el caso de algo tan complejo, pegado al hecho de que te entre agua por el plafón de luz. Por eso eso es lo que a uno no le cierra. Uno ve las condiciones del techo, las condiciones en las que tienen que trabajar, las máquinas. Al lado de los laboratorios amigos del gobierno que me imagino deben estar con una tecnología sacada de la guerra de las galaxias, más o menos. Y sí, a nosotros nos da... A veces seguimos trabajando y todo porque siempre seguimos por el paciente, por el paciente, pero hay veces que ya no podemos. Que, por ejemplo, como esto que te digo, estuvimos también casi a punto de no sacar sangre a los pacientes ambulatorios porque no teníamos tubos. Un tubo para cargar la sangre es, digamos. Es algo que debería ser lo que hay más. No nos pueden faltar. A veces no tenemos guantes. Cosas esenciales que no podemos. Sí, que nos queda esa reflexión siempre, ¿no? Como para cerrar esta parte, ¿no? Estamos hablando de uno de los presupuestos más altos que supuestamente se destina... Digo supuestamente porque lo votan eso, digamos, los números están a la vista. Uno va, los pide tanta plata para tal lugar y vos decís, bueno, pero si no está. Esto se suma a las escuelas fantasmas, ¿no? A un montón de cosas que suceden en la economía de la provincia como la ha titulado nefastamente de una nación, la Arabia Saudita, ¿no? De lo que se viene. Que ya sabemos para dónde va a ir la riqueza. Si es como Arabia Saudita, va a ir a menos 3% de la población. Nosotros vamos a un corte y nos despedimos en este bloque acá del Hospital Castro Rendón de la parte del laboratorio. Seguramente un lugar en el cual no van a venir a inaugurar o hacer algún festejo por el Día de la Ciudad. Claramente. Con estas imágenes vamos a un corte y ya seguimos con más cartago acá por nuestro canal. de la ciudad de México. Gracias por ver el video Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia 90.3 Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio